Hola, bienvenidos al canal. Hoy en el canal os voy a mostrar cómo montamos una jaula de Teresiani modelo Cilea 66x40x40. Todas se montan igual, pero os voy a mostrar cómo se monta esta fabulosa jaula. Lo único que necesitáis es el pack de montaje con la jaula. Como veis viene perfectamente empaquetado y esto viene por otro lado, que son los laterales móviles. Voy a desempaquetar el blister y vamos a por ello. Está desempaquetado, podemos ver que viene dos rejillas de piso debajo, una rejilla separadora para la jaula, los adaptadores para los palos, para poderlos poner precisamente en la jaula, la chapa trasera, hemos dicho los dos laterales, viene el techo y la parte frontal. Vamos al paso número uno. El paso número uno es coger la parte trasera, ponerla en el suelo, como podéis ver aquí, sobre todo tener en cuenta que esto es la parte de arriba. Lo primero que tendremos que hacer es coger los dos laterales y con la bisagra que encontramos justamente aquí, la tenemos que deslizar por los laterales. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? La parte cuando lo ponéis así, la parte de aquí arriba, podéis ver que es el tope para que no salgan las bandejas. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta, que en el lado izquierdo tiene que estar de esa posición y la otra al revés. Voy a ponerlo y los vemos. Como podéis ver, os tiene que quedar en el lateral de esta forma. Vamos a por el otro y tiene que quedar al revés. Como podemos ver, nos tiene que quedar una forma de U. Ahora vamos a poner el siguiente paso, el techo. Con el techo lo que tenemos que hacer es anclar este lado y este lado justamente en esta parte. Primero ponemos este lado y luego el otro. Hemos puesto este lado y ahora vamos a poner el otro. Como podemos ver, sobresale, tenemos que apoyarlo y apretar. Voy a hacerlo, que con una mano no puedo. Ya he podido ponerlo, como podéis ver aquí. Os tiene que quedar de esta forma. Ahora tenemos que ir con cuidado para poner en estas guías lo que es el frontal. Tienen que entrar los dos a la vez. Vamos a por ello. Como podéis ver, tiene que estar en la parte de abajo, la parte de arriba de las cuatro pestañas que tiene la parte interior. Una vez hecho esto, pondremos la jaula vertical como está en nuestras jaulas. Ahora, como podéis ver, tenemos esto suelto y el frontal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que introducir en este punto de este lado y en este punto los dos extremos para que sujete el frontal. Que no se pueda salir en las jaulas. Que ya os dejaré un vídeo en la descripción de cómo se montan las jaulas de 80 metros, etc. Os la dejaré en la descripción. Tiene un pasador más aquí en medio. Pero yo os lo mostraré en el vídeo. Ahora ponemos eso y os muestro cómo queda. Ya están introducidos los pivotes. Ahora vamos a poner la rejilla de piso. La ponemos así, levantamos un poco y ya queda perfectamente introducida. El siguiente paso, ¿cuál sería? Sería poner los palos bebederos y poner unos fabulosos aves que puedan disfrutar de esta maravillosa jaula. Os dejo justamente bajo la descripción donde podéis conseguir esta fabulosa jaula en Hornivera. Un saludo desde aquí a Iván Vera y a Javi, que son los que me han proporcionado este fabuloso material. Os dejaré un enlace también de su página web, justamente debajo del vídeo. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, compártelo, ayuda a la gente a que pueda estar en contacto con esta afición. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!